Hola que tal chiquillos y chiquillas pues el día de hoy les traigo un videito más de un maquillaje vamos a ver que tal nos queda chiquillos este no sé a ver cómo queda el vídeo porque creen que ya estaba a punto de grabar y me percaté de que mi aro de luz no encendió entonces pues tuve que como que aquí que hechizar algo para para que no se viera como que tan oscuro chiquillas y chiquillos muchas gracias por su apoyo espero se queden hasta el final del vídeo ya saben si no se han suscrito los invito a que activen la campanita de notificaciones y suscriban al canal para que cada que yo suba un vídeo pues les llegue por ahí el aviso de que ya estoy este subiendo nuevo material muchas gracias chiquillos chiquillas y vamos a iniciar con este maquillaje y 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 ¡Suscríbete al canal!